¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poniendo problemas a estos chicos A ver, gana Zodiacox o Isamar Zodiacox o Isamar Isamar con el... Con el... ¡Oh! Creo que va a ganar Isamar Definitivamente Ganó Con el Zaylunk Ahí está, señores y señores Aprende con Redial Dice Zahir Toma el bombazo que se acaba de meter El propio Zahir Pues ahí está peleando con Rayman Axel siempre me busca A mí Dice Zodiacox Bueno Y... ¿Quién gana esta? Ahí viene ¿Quién gana, chicos? ¡Vaya bombazo! ¡Vaya bombazo epicardísimo! Ojalá tuviera De pronto la posibilidad De que un moderador de nosotros Del canal fuera bastante rápido Como para cuando quedan los dos últimos E hiciera la predicción rapidita De quién va a ganar la pelea, ¿no? Y aquí la ganó Isamar ¡Gigi! ¡Madre mía la pelea! ¡Madre mía la pelea! A ver, ¿quién gana esto? Ya hubiera un moderador Muy, muy, muy atento Hubiera hecho la predicción ¿Quién gana? Zodiacox O el parcero Isamar Pero no hicieron la predicción Y esto se va a acabar en cualquier momento Era una predicción increíble A ver por quién votaban ustedes Que ganaba esta Bueno, de momento Ahora se ponen ahí a hacer tiempo Y yo, si quieren Si van a hacer tiempo Pues yo me salgo mejor Y los dejo peleando solitos allá En la sala Que nadie los vea Pero bueno Ahora sí ya La búsqueda, ojito Ya saben que a mí no me gusta La inactividad A mí me gusta la acción Porque si van a poner A pararse en ahí Pues no Pues nos vamos a otra cosa Ni el espectador Ni el espectador Me carga Ahí dice el parcerito ¡Oh! ¡Le embarroso de Acox! ¡Le embarroso de Acox! ¡Con la bomba! Pues GG para Isamar Play A ver, ¿quién gana esta? Muy bien Axel peleando Le pega Impe Impe que iba por él Ahora queda esto ¿Entre quiénes? ¿Queda entre quién? Para afuera Impe Quedó entre Axel Y Zodiacox Vaya pareja la pelea Y ganó Zodiacox Ahí está GG para Zodiacox Ganó con Koji Ni modo Y vamos a seguir peleando aquí Y a seguir viendo las peleas De estos parceros Para afuera Para afuera Zodiacox Solo quedan Axel E Impe Y para afuera También Impe Ganó Axel Bien Zodiacox Bien Zodiacox Oh muchachos Oh muchachos Permítanme en un momento Oh no El bombazo Que me lo pegó ¿Qué me lo pegó ese bombazo? Bueno sacó la vida Wey No la madre Pero como haces Tu Zahir tan fácil No te lo puedo creer Yo mirando el chat Y mirando el fútbol team Dice A ver quién gana esto Zodiacox Pues ganó Axel Axel muy vago Con el Rayman Muy bien Yo aquí divertido La verdad Estoy bastante divertido Narrándoles esta pelea Aún sigo aquí Pero me voy Cuando me quede 3% Dice Palacios Bueno Palacios Pero ni modo Ni modo Perdió también Zahir Y ganó Zodiacox Porque también perdió Impe Vaya pelea tremenda Que dan Zodiacox Y Palacios al final Palacios que Supuestamente no puede pelear En Brasil Pero está llegando A la final Y peleando Ahí contra Zodiacox Y su Specter Knight Vamos a ver Qué pasó Yo hice unas buenas Chaos O unos buenos Chaos mejor No pero Zodiacox mostró mucho el poder Y ahí ganó No ganó todavía Le tira el arma Va por él Uy Zodiacox No fue por el arma Qué buen golpe Le pegó Zodiacox Va por él Palacios peleando bien Se cayó GG para Zodiacox Para mí Zahir Tuve una caída Zodiacox Lo espera en el aire Zahir le va a pelear Ahí en la pared Y va por él otra vez Pues Zahir No hay ningún manquillo En la pared Zahir fue con todo Por él Yo la verdad Lo pensaría mil veces Antes de hacer eso Porque soy bastante malo Para la pared Y aquí pues Por lo menos Ahí lo buscó Ganó Zodiacox Ganó Zodiacox En los Estados Unidos De América A ver qué va a hacer Le pega con toda Zodiacox Zodiacox para afuera No pudo Zodiacox En esta No sé por qué Creo que Isamar Es el que va a ganar Esta pelea Me parece a mí Un poquito ahí Para afuera También Zahir Ahora la pelea Es entre Inpe Y muy bien a Inpe Le pegó al parcero Isamar Pero bueno Vamos a ver quién la gana Qué buen golpe El de Inpe Toma, toma, toma Qué combo Qué combo endemoniado Le metió Ahora también Va a Isamar por él Ojo Va a Isamar por él Lo busca Inpe lo esquiva A ver Ojo Ojito Que creo que Inpe Obviamente no es ningún novato Para pelear en la pared Y lo llama Lo busca Está por él Va con un combo endemoniado Ahí Con el bueno El Wuchan Ojito Isamar también sabe Hacer sus buenos combos Va con todo Muy bien el Wuchan Lo deja sin armas A Isamar Va a buscar su arma Ahí está con la guadaña Cuidado que no se confíe Inpe porque va para afuera Muy bien Está con todo Inpe Va por él No le deja Ni siquiera respiro Pero Isamar sabe Esquivar muchísimo Inpe también Bastante buena la pelea por ahora A ver qué pasa Lo agarra Y para afuera Bravo Qué peleón de Inpe Vaya Inpe Qué buena pelea Parcero Te vi ganar una En Estados Unidos A ver quién podrá Quién podrá En este momento Muchachos Quién puede Pues salió Isamar Zahir Ganará una pelea Oso de Akos Lo hará Zahir por ahora Yo pensé que Oso de Akos Iba a perder Pero no perdió Lo veía más complicado Pero aguantó Y está ganando No pues perdió Lo agafé Ahí está Ganó Zahir GG Vaya el bombazo No Pero tenía que pegar Artemis O sea Inpe El bombazo Vale Tómalo Bombazo epic Artísimo Bueno muchachos Gana Zodiacox O gana El parcero Inpe Cuidadito 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 No espera Inpe Para afuera Ganó Inpe Para afuera Zodiacox Ganó Inpe La pelea Muy bien Así que Hoy ya no más Muchas gracias por haberme acompañado Me voy chicos Lo tengo que hacer Me tengo que ir El día de hoy Gracias por haberme acompañado De verdad Son unos cracks Y nos veremos en la próxima ¿No? Juiciositos No se olviden De estar así Juiciosos De cuidarse de todo ¿Qué dice por acá? Qué buen final Dice Inpe Eso estuvo muy bien Inpe Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Sauna les grito No me había informado El pinche El pinche panel de control Así que lo siento ¿Ok? Pero ahora sí ya apareció Pónganle cuidado Vamos a cumplirle Ahora ahí Ya lo oyeron Lo escucharon Si estuvo el grito O no estuvo el grito XD Y eso dice Zahir ¿Qué dice Zodiacox? Eso daba miedo Dice Zahir Ja 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 Para que vean Que tratamos de cumplirle A todos ¿Listo? Yo quiero que grite Rey el Dice Inpe No voy a gritar yo Pa 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 Bye Se cuidan Juiciosos Hasta la próxima Oswaldo Sonido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.